Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 14 Deuteronomio 18 9 al 14 nos vamos poniendo de pie para leer la palabra del Señor Deuteronomio está en el Antiguo Testamento es el quinto libro Así que se va a encontrar con Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y ahí luego está Deuteronomio Capítulo 18 versículo 9 al 14 dice la palabra del Señor una recomendación de Dios Al pueblo de Israel que va rumbo a la tierra prometida a la tierra donde serían establecidos Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer ninguna Ninguna de las abominaciones de aquellas naciones No se ha hallado en ti quien se haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Jehová te echa estas naciones de delante de ti Perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos Oyen mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios Palabra de Dios y el pueblo dice amén Ocupen sus lugares Estamos cercanos a fechas que tradicionalmente en México y en varias partes de Latinoamérica Se celebran estas festividades a fines de este mes de octubre y los primeros días de noviembre El día de muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el día 2 de noviembre Comienzan desde el día 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de día de los fieles difuntos y todos los santos Los orígenes de la celebración del día de muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles Hay registro en la historia de celebraciones en las etnias mexicas, maya y totonaca Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años atrás En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos Espero que me estén escuchando estoy dando estos datos como una introducción para que luego veamos cuál es la enseñanza Que está basada y fundamentada en la palabra de Dios y en los deseos del corazón de Dios Que entendamos que estas fiestas no tienen que ver con el origen del corazón de Dios Sino a través de prácticas de las civilizaciones pasadas En esa época en la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos Y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento Veamos las tradiciones del día de muertos Las calaveras de dulce Tienen escritos el nombre del difunto O en algunos casos de personas vivas en forma de broma Para jugar, bromear con la vida de alguna persona que aún vive Esto se pone en la frente y son consumidas por parientes o amigos El pan de muertos Por ahí tenemos creo que algunas fotografías Que pueden ir respaldando lo que estamos mencionando Porque ahora ya lo empezamos a ver A partir del primero de octubre Los negocios comienzan a lucir los colores negros y naranjas Se empiezan a poner algunas figuras de brujas, calabazas, gatos y otras cosas que invocan a los espíritus malignos Dije las calaveras de dulce que tienen escritos el nombre del muerto También muy famoso el pan de muertos Platillo especial del día de muertos Es un panecillo dulce que se hornea en diferentes figuras Desde simple formas redondas hasta panes que simbolizan cráneos Adornadas con figuras del mismo pan en forma de hueso Y se espolvorea con azúcar Ahí estamos viendo alguno de estos pan de muertos Flores, muy famosas en estos tiempos las flores de cimpanzúchil Por su color Durante el periodo del 1 y 2 de noviembre Las familias normalmente limpian y decoran las tumbas Con coloridas coronas de flores de rosas, girasoles entre otras Pero muy principalmente las de cimpanzúchil Las cuales se creen, atraen y guían a las almas de los muertos Algunos lo saben, la gran mayoría lo ignora Porque muchas veces hacemos cosas simplemente por ser una tradición En el programa de televisión del día jueves Leía un dato de una chica que al llegar a un restaurante chino Leyó una frase o miró, miró una frase que tenía los signos de las letras chinas Y se veía bonita los garabatos, verdad Y le tomó una foto y le pidió a un impresor Que esa leyenda de esos garabatos chinos Se lo imprimiera en su blusa Es así que cuando ya está impresa Ella se pone la blusa Y la anda luciendo como algo muy especial Nadie lo entendía Hasta que se topó con uno que sabía chino Y leía el chino Y le dijo muchacha sabes lo que dice tu letrero No pero se ve bonito ¿Qué dice? Le preguntó la muchacha al chino Barata pero buena ¿De dónde había tomado la frase? De un restaurante Que ofrecía comida barata pero buena Se le ocurrió ponérselo a su playera Y no sabía lo que decía Entonces muchas veces nosotros Lamentablemente nos dejamos arrastrar Por las corrientes de la tradición Sin saber dónde tienen su origen Y estas tradiciones del día de muertos Y especialmente de Halloween Tienen que ver con situaciones Que van con el ocultismo Porque quienes originalmente ponían estas flores Lo hacían porque a través de ellas Su creencia ha sido que atraen a los muertos Casi todos los panteones En estas fechas son visitados Creencia del día de los muertos La ofrenda y la visita de las almas En estas fechas Los que practican tales cosas Que bueno que el Señor Nos abrió los ojos ¿Verdad? Nos quitó la venda Y dejamos de esas prácticas Que son puertas que se abren al demonio Hoy la reprendemos en el nombre de Jesús La ofrenda y las visitas de las almas Se cree que las almas de los niños Regresan de visita el día primero de noviembre Y las almas de los adultos Regresan el día dos de noviembre Se imagina y se da cuenta Lo delicado de estas fechas Que no es más que estar invocando a los muertos Cuando la Biblia advierte Que para el Señor estas prácticas Son abominación Son repugnables para Dios Cualquiera que estas cosas hace En el caso de aquellas familias Personas que no pueden Visitar a su muerto al panteón Porque está a distancias considerables No pueden viajar para visitar La tumba de sus muertos Se las han ingeniado Porque ellos entonces Levantan altares en su propia casa Donde le ponen ofrendas Que pueden ser platillos Que le gustaba al difunto No puede faltar el pan de muerto Vasos de agua Porque puede tener sed Y que si ha de tener sed Si está en el perolón Cómo no Cómo no poder ver la realidad De que no es práctica de Dios Que en algunos altares Como al difunto le gustaba el mezcal Le ponen su botellota de mezcal Sus botellas de licor Su caguama Porque es que le encantaba Cree usted Que si ese familiar está En las mansiones celestiales Querrá regresar Echarse un subochazo De orin del diablo No Por hecho están dando Que ese familiar Aún sigue con estas costumbres Que no le permitieron Heredar el reino del Señor Aún en los altares Se ponen frutas y cigarros Y si son niños Les ponen sus juguetes De preferencia Del difunto que partió Todo esto Se coloca junto al retrato De los difuntos Rodeado de veladoras ¿Para qué las veladoras? Para que guíen Al alma del muerto Por el camino Por donde han de andar Por eso en los velorios De la gente inconversa No faltan los sirios Acompañando al cajonzote Del muerto ¿Para qué las velas? Les han enseñado Para que la luz De las velas Guíe el alma Hermano Amigo No hay luz Que pueda guiar Al alma Sino la luz Que se llama Cristo Jesús Quien si puede guiarnos Por el camino correcto El camino de la verdad Alabado sea el Señor Bendita sea la luz De Cristo Él dice Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas A su nombre A su nombre Lamentablemente Lo que la tradición Y la religión Tradicional Hace Es un calma Conciencias Ellos saben Que el muerto Que el alma De la persona Necesita una luz Que la guíe Pero no es la luz De la veladora No es la lámpara Que se enciende Mientras están En el cajón En el ataúd No es esa La luz Que guía el alma La luz Que guía el alma Se llama Cristo Jesús El hijo Del Dios Viviente Por eso Los rezos Porque es un Calma Conciencias Porque creemos Que si llega El líder Religioso De nuestra Capilla De nuestra Catedral Y hace un rezo Reza unas Avemarías Y unos Padres nuestros Y le echa Un poco de agua Bendita Ya se salvó Qué terrible Es estar Cegados De la verdad Bendita Sea la palabra De nuestro Dios La Biblia Las sagradas Escrituras Que nos han Dado luz En medio De nuestro Caminar Y bendito El Espíritu Santo Que nos guía A toda verdad Hoy No necesitamos Hacer Mayor cosa Por el muerto De manera Que cuando Un cristiano Nacido De nuevo Muere No visitamos La funeraria Ni la casa Donde lo están Velando Para orar Por el muerto Nuestra compañía A la familia Es porque Dios lo fortalezca Pero no para Orar por el muerto No hay aceite De olivo Ungido Que pueda hacer Algo por el Que ya murió El que ya se Petateó No hay nada Que se pueda hacer La decisión De la salvación Es mientras La persona Está en vida Veamos A la luz De la Biblia Que nos dice Acerca de la Celebración Del día De muertos Queridos hermanos Para él Para él Para Dios Es algo Abominable Les voy a compartir Les voy a compartir Algo que he estado Rumeando Desde hace Algunos meses Atrás Porque me he dado Cuenta Que cuando es Un funeral Los seres Queridos Con su dolor Se acercan Al féretro Y comienzan A hablarle Al muerto No te vayas Te quiero mucho Porque me dejaste Te amo Y la gran Lagrimonas Cuando en vida Ni siquiera Una vez Se lo dijiste Están aquí Si amas A ese padre A esa madre Amas A ese hijo A esa persona Díselo en vida Cuando ya está Bien Serionote Serionota En la caja Pa que tus gritos Pa que Lo único Es que te está Redargullendo La conciencia Por eso A veces Hasta he pensado Que juguemos Al muertito Y que al vivo Lo metamos En la caja Para que vengan Y le digan Todo lo que Le van a decir De muerto Pa que lo escuche Tuve una experiencia A fin del mes De enero De este año Cuando Dejé El cargo De la dirección General De ICIPAR Gracias a Dios Porque Con su apoyo En sus oraciones Dios permitió Que fuera un instrumento Su servidor De bendición Para la asociación En dos años Y medio Hicimos muchas cosas Para gloria Del Señor Y nadie Se lo esperaba El que yo Entregara el cargo Les tomó De sorpresa Y a mucha gente Le dolió Y vinieron Para decirme Muchas cosas Bonitas Después de que Me tranquilicé Un poco Le dije A los pastores Que estaban cerca De mí Y a mi familia Disfruté Mi funeral Escuché Lo que quizás Hubieran querido Decir Cuando ya estuviera En el cajón En vida Ha que demostrar Nuestro amor Por la persona A quien amamos Hay familias Que después de muerto Les están haciendo Unas lápidas Unas criptas Ahí de mármol Y no importa Si gastaron 80 100 mil pesos Eso se lo hubiera Dado en medicina Vitamina A tu mamá Ahora que ya Se petateó El culto A los muertos Para Dios Es Abominación Es repulsivo Condenable Aborrecible Eso significa Abominación Repulsivo Condenable Aborrecible Esta práctica Fue una de las razones Por las que Dios Castigó A los habitantes De Canán Cuando entres A la tierra Que Jehová Tu Dios Te da No aprenderás A ser Según las abominaciones De aquellas naciones No se ha hallado En ti A quien Haga pasar A su hijo A su hija Por el fuego Ni quien Practique Adivinación Ni agorero Ni sortílego Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien Consulte A los muertos Porque es Abominación A Jehová Cualquiera Que hace Estas cosas La palabra De Dios Nos habla Claramente Que los muertos No vienen Así que ellos No pueden salir A participar De las ofrendas Que la gente Pone en los altares Para que poner Todo lo que En algún momento La familia Lleva al altar Comidas Pan Frutas Dulces Si los muertos No lo pueden comer Y alguna vez Reflexioné Después de decir eso Y dije Ah perdón Claro que si Los muertos Se comen Todo lo que Pueden en el altar Pero los muertos De hambre La Biblia Prohíbe El culto A los muertos La palabra De Dios Claramente Nos dice Que los muertos No regresan Después De que han Partido A la eternidad Eclesiastes 9, 5 y 6 Porque los que viven Saben que han de morir Me está escuchando Verdad Está bien Que lea ahí Con su Biblia Para corroborar Anote el texto Para llevar enseñanza A los que Están viviendo Cegados Porque los que viven Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria Es puesta en olvido También su amor Y su odio Y su envidia Fenecieron ya Y nunca más Tendrán parte En todo lo que Se hace Debajo Del sol Una vez Que se petateó Hermano Si esa persona Entregó su vida A Cristo Jesús Dichoso Él Dichosa Ella Pero si Esa persona Se rehusó A entrar Por la puerta Estrecha Que es Cristo Jesús O vivió Una vida De apariencia Fingiendo Que era cristiano Pero no había Cambios En su vida Si vivió Viniendo A una iglesia Aparentando Ser cristiano Y dentro De la iglesia Aparecía Un angelito Y una angelita Pero saliendo Del templo Volvía A sus mismos Pensamientos Pecaminosos Y prácticas Pecaminosas Se murió Y se lo llevó El diablo Y no hay Vuelta Para atrás Los muertos Nada saben En relación A lo que Sucede En el mundo Nunca más Tendrán Parte En lo que Se hace Debajo Del sol No pueden Salir De donde Están En el evangelio Según San Lucas Capítulo 16 Versículo 31 Está El caso De Lázaro Y del rico Una historia Donde el rico No tuvo oportunidad De pensar En Dios O quizás Mencionaba A Dios Como un Calma Conciencia Pero no Como el Fundamento De su vida Lázaro A pesar De su Situación Era una Persona Que en su Corazón Estaba El temor De Dios Reconocía A Dios A pesar De su Situación De miseria Porque deben Saber Todo mundo Que el pobre No se salva Por su Pobreza El pobre No se salva Por su Pobreza Ni el rico Se condena Por su Riqueza Porque hay Gente que Señala A los ricos Como que Están Condenados Pero el Pobre Pobrecito Va al cielo No Señor El pobre Y el rico Se condenan Por rechazar A Cristo Como salvador De su Alma Pero hay Esperanza Para el pobre Y el rico Que invoca El nombre De Jesús Porque para Cristo No hay Acepción De personas Todo ser Humano Necesita A Cristo Jesús Sea pobre O sea rico No importa El color De su piel No importa Su nivel Académico Toda persona Necesita Invocar A Cristo Como salvador De su alma En segundo De Samuel Está la historia De David Su hijo Enfermó Y David Se humilló Delante De Dios Y prometió Ofreció Ayuno Al Señor No comió Ni bebió Por ocho Días No se levantó Estaba Tirado En cenizas Humillando Su cuerpo Y pidiendo A Dios Misericordia Mientras los médicos Hacían su trabajo Imagínense Que médicos No estarían Al lado De la cama Del hijo Del rey Los mejores Médicos Del reino Pero mientras Los médicos Hacen su trabajo Él está Humillado No come No habla Con nadie No se levanta No se baña Y a los ocho días Dice la Biblia Que el niño Murió Y el rey Vio a los amigos Secretearse Porque quizás Pensaban Sus amigos Si estando Vivo Su hijo No comió No bebió No habló Con nadie No se levantó Que será Si le decimos Que ya murió El rey Sospechó Se dio cuenta Y le dijo Que pasó Murió el niño Y con pena Sus amigos Le dijeron Si majestad Su hijo Ha muerto No se pudo Hacer más Dice la Biblia Que se levantó Se bañó Cambió Sus ropas Fue Y adoró A Jehová Y sus amigos No entendían Lo que el rey Había hecho Y no se quedaron Con la duda Y le dijeron Majestad Viviendo el niño No te levantaste No No hablaste Con nadie No comiste Porque ahora Que muere Parece que te da gusto Y te cambias Las ropas Y te levantas Y adoras Y ahora estás Como si nada Hubiera pasado La respuesta Del rey Es sumamente Importante Usted la puede leer En segundo De Samuel Capítulo 12 Versículo 21 Al 23 Palabra de Dios Segundo De Samuel 12 21 Y le dijeron Sus siervos Que es esto Que has hecho Por el niño Viviendo aún Ayunabas Y llorabas Y muerto Él Te levantas Y comiste Pan Y el rey Respondió Escúchelo Viviendo aún El niño Yo ayunaba Y lloraba Diciendo Quien sabe Si Dios Tendrá compasión De mí Y vivirá El niño Mas ahora Que ha muerto Para que De ayunar Podré yo Hacerle volver Subraye Esto que sigue Dice el rey Yo voy A él Mas él No volverá A mí Los muertos No regresan Es una mentira Es una tradición Fraudalenta Quien se encaminó En el camino De la eternidad O está con Dios O está en la Condenación eterna No hay nada Que pueda Cambiar La situación De la decisión En vida De la persona Y bueno Es decir Que los niños Hasta cierta edad Que no sabría Decirles exactamente Porque ahora Porque ahora Los niños Parece que Nacieron más Despiertos Que ya A temprana edad Saben muchas Veces más Que nosotros Pero en la edad En que el niño Sabe distinguir Entre lo bueno Y lo malo Entre lo que Es pecado Y lo que Aborrece el Señor Y lo que a Dios Le agrada El niño Mientras no llega A esa A esa capacidad De diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Ese niño Al morir Va a la presencia De Dios Tampoco es cierto Que si no lo bautizaron A ese niño Se va a ir al limbo No hay limbo El limbo Dice la tradición Religiosa Que es a donde Van todas las almas De los angelitos Y que en el limbo Se golpean Contra una pared Para limpiar Sus pecados Mentira Del diablo Jesús dijo Dejen a los niños Venir a mí Y no se los impidan Porque de ellos Es el reino De los cielos De los niños Es el reino De los cielos Por eso Jesús Más de una vez Para explicar La inocencia De un niño Lo puso Lo puso en sus brazos Diciéndole El que no sea Como un niño No puede entrar En el reino De los cielos Nada Nada que si no se bautizan Se van al limbo Ellos Bautizados O no Le pertenecen A Cristo Jesús Los niños Son de Cristo Los niños Son de Cristo Por eso En el arrebatamiento De la iglesia Sin duda Alguna Los primeros Que van a desaparecer Van a ser Los niños Porque son De Cristo Me he atrevido A pensar Que en el arrebatamiento De la iglesia Mujeres embarazadas En un abrir Y cerrar de ojos Sus vientres Quedarán vacíos Que terrible Será ese día Que terrible Padres Madres Llorando Por sus hijos Que desaparecieron Madres Tocándose Su vientre Que ahora Está vacío Pero además De ello Muchas personas Jóvenes Adolescentes Señoritas Adultos Y ancianos Que tuvieron La experiencia Del nuevo Nacimiento Y vivieron Buscando La santidad Del Señor También Habrán Desaparecido Porque Hay dos maneras De poder llegar A las mansiones Celestiales Aquellos Que no llega La muerte En vida O aquellos Que cuando El Señor Aparezca Serán Transformados En un abrir Y cerrar De ojos Por eso David Que conocía A su Dios Sabía Lo que había Pasado Con su hijo Para que De ayunar Para que De llorar Yo no voy Él no volverá A mí Pero yo voy A donde Está Él Que sucede Entonces Primero de noviembre Y dos de noviembre Cuando la gente Prepara La llegada Del alma De su ser Querido Está abriendo Puertas Gigantescas A demonios Por eso Estamos Como estamos Nos quejamos Nos quejamos De tantas Muertes Que hay En seis Años Del gobierno Que pasó Se cuentan A más De doscientos Mil muertos De una Manera cruel Doscientos Mil Personas Que ahora Son Descuartizadas Por Personas Que tienen Su corazón Entenebrecido Por el pecado Ah pero Estamos Dándole auge Para que la Religión De la adoración A la santa Muerte Que así Le llaman A la niña Blanca Que el Señor Reprenda Al diablo Y a sus Mentiras Eso Solamente Abre las Puertas A más Desgracias La sangre De Cristo Tiene Poder Todo lo que Usted Quiera Darle A un Ser Querido Debe A dárselo En vida Después De muerto Ya no sirve Para nada Dije Quizás Solo para Calmar Nuestra Conciencia Comprar Un féretro Que cueste Mucho Dinero Hace Como diez Años Pregunté En una Funeraria Cuál Era el Féretro Más Caro 75 mil Pesos Hace Diez Doce Años Atrás Cuando Ese Dinero En vida Pudiera Haber Servido Para Tanto Para Aquel Que Ya Está En el Cajonote La Ofrenda A los Muertos Isaías 65 3 Y 4 Dice Pueblo Que En mi Rostro Me Provoca Estoy Leyendo Isaías 65 3 Y 4 Pueblo Que En mi Rostro Me De Continua Ira Sacrificando En huertos Y quemando Incienso Sobre Ladrillos Que Se Quedan En Los Sepulcros Y En Lugares Escondidos Pasan La Noche Que Comen Carne De Cerdo Y En Sus Hoyas Hay Caldo De Cosas Inmundas No Les Parece Algo Común De Lo Que Va Suceder En Pocos Días Que Los Panteones Se Abarrotan Que Algunos Duermen En Las Tumbas Acompañando A Su Ser Querido Usted Sabe Que No Exageramos No Estoy Exagerando Es Lo Que Podemos Ver Cada Año Y Cada Año Y Lamentablemente El Diablo Sigue Haciendo De Las Su Su Y Jesucristo No Es Dios De Muertos Jesucristo Es El Dios De Vivos Y Solo En Cristo Hay Vida Y Hay Vida En Abundancia Vamos Que Se Oiga Y De Gloria a Dios Déjeme Leer Otros Versículos De La Palabra Y Terminamos Primera De Corintios 10 20 Al 22 Primera De Corintios 10 20 Al 22 Antes Digo Que Los Que Los Gentiles Sacrifican A Los Demonios Los Sacrifican Y No A Dios Y No Quiero Que Vosotros Os Hagáis Partícipes Con Los Demonios A Nuestros Hijos Les Van A Obligar Llevar Ofrendas A Los Altares En Las Escuelas No Corresponda A Esas Peticiones No Importa Si Hay Amenazas De La Maestra Que La Van A Reprobar En No Sé Qué Materia Más Vale Que Lo Reprueben A Que Participar De Las Cosas Ofrecidas A Los Demonios Además No Pueden Hacerlo Porque Lamentablemente Nuestros Nuestras Instituciones Educativas Entre Comillas Promueven Estas Tradiciones Pero Prohíben La Lectura De La Biblia Lo Que Pasó Con Estados Unidos Estados Unidos Hace Años Atrás Parte De Los Libros Que Iban En Los Útiles De Los Muchachos A Las Escuelas De Cualquier Nivel Era La Biblia En Los Salones De Clases Antes De Iniciar Las Horas De Clases En Los Salones Se Leía La Biblia Y Se Oraba Pero No Faltó Quien En El Congreso Mandar A la Iniciativa De Que Se Prohibiera La Oración Y La Lectura De La Biblia En Las Escuelas Y El Diablo Cegando A Los Congresistas La 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 Dio Dio Su Voto Para Que Se Prohibiera Ahora No Llevan Biblia A Los Muchachos Ahora Llevan Pistolas Y eso No Está Prohibido Ya Han Habido Masacres Horrorosas Dentro Dentro De Las Escuelas Que Triste Es El Tiempo Que Vivimos Que A Lo Malo Le Llamamos Bueno Y a Lo Bueno Le Llamamos Malo Por Eso Estamos Como Sociedad Como Estamos Pero Bendita Sea La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Porque Aunque Estamos En El Mundo Ya No Somos Del Mundo Tenemos La Naturaleza De Nuestro Señor Jesucristo Pertenecemos A Su Reino Y Dios Nos Ha Llamado Para Hacer Luz En Medio De Este Mundo De Tinieblas Alguien Diga Gloria a Dios No Podéis Beber De La Copa Del Señor Y La Copa De Los Demonios No Podéis Participar De La Mesa Del Señor Y De La Mesa De Los Demonios O Provocaremos A celos Al Señor Acaso Somos Más Fuertes Que Él De Deuteronomio 12 17 Sacrificaron A Los Demonios Y No A Dios A Dios Que No Habían Conocido A Nuevos Dios Es Venido De Cerca Que No Habían Tenido Vuestros Padres El Diablo Se Las Ingenia Para Meternos A Cualquier Distractor De La Verdad Con 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 Mucha Tristeza Me Tocó Vivir Años Atrás Cuando A Juan Dieguito Lo Subieron A Los Altares Y Lo Canonizaron Cada Vez Que Se Canoniza A Otro Personaje Más Y Se Sube A Los Altares Es Otro Instrumento Del Diablo Para Distraer Nuestra Atención Que En Vez De Clamar Directamente Al Padre Eterno A Través De Jesucristo La Gente Lo Este Siendo A Través De Estas Ideologías Religiosas Que Se Inventa El Mismo Infierno Ay Es Que El Palancazo De La Mamá De Cristo Me Va A Ay Para Que El Padre Me Escuche No La Biblia Dice Acerquémonos Confiadamente Al Trono De Su Gracia A Través De Nuestro Señor Jesucristo Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nosotros Sino Uno Que Fue Tentado En Todo Pero Sin Pecado Su Nombre Es Jesucristo Su Nombre Es Jesucristo El Único Camino Al Cielo Solo Cristo Salva Solo Cristo Salva Jesucristo Único Camino Al Cielo Alguien Dele Alabanza Al Que Nos Redimió Con Su Sangre A Su Nombre Nosotros No Exaltamos A La Muerte Porque La Muerte Es El Enemigo De Jesucristo Quiso Destruirlo Con La Muerte Pero La Muerte Fue Avergonzada De Manera Que El Apóstol Pablo Saca El Pecho Y Dice Ahora Muerte Donde Esta Tu Victoria Y Yo Sepulcro Donde Esta Tu Aguijón Hermanos Nosotros Ya No Le Tememos A La Muerte Aleluya Porque Para Nosotros El Vivir Es Cristo Y El Morir Ganancia A Su Nombre A Su Nombre Por Eso A Veces He Pensado En En Mi Mente Infantil Que Me Hago Historias He Llegado A Pensar Que Al Diablo Le Doy Dolor De Cabeza El Quisiera Destruirme Lo Ha Intentado Más De Una Vez Aún Con La Pistola Cargada En Mi Frente Pero El Diablo En Sus Reuniones Con Sus Achichincles Allá En El Infierno En Su Oficina Le Dice Aquellos Pensémoslo Bien Porque Si Si Le Damos Crán Le Hicimos Un Gran Favor Alguien Dirá Que Con Todo Y Zapatos Se Fue Al Cielo Pero Luego Dice Si Vive Hay Chance De Tropezarlo Hay Chance De Seguirle Lanzando Dardos Hasta Vulnerar Su Fe Se Va A Quedar Con Las Ganas Porque Para Mi El Vivir Es Cristo Y El Morir Me Es Ganancia Y Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Am Amén 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 A su Nombre Así De pie Vamos A orar Alguna Vez Años Atrás Con Los Tantos Viajes Que Tengo Que Hacer Por Uno Y Otro Lugar Hablaba Con Mi Familia Y Le Decía Si Alguna Ocasión Muero En Cualquier Parte Y Se Dificulta Recuperar Mi Hermoso Cuerpo No Se Preocupen Porque Allá O Acá Se Lo Va A Comer El Gusán Y De Verdad Ahora Que Vivimos Trabajemos Juntos Para Cumplir El Propósito Del Señor Y Ya Se Usted O Yo Pero Más Usted Nos Toque Partir A La Eternidad Si A Usted Le Toca Primero Está Bien Deje Deje Su Dinerito Para Tamalearlo No Nos Pongan Más Carga De Las Que Ya No Podemos Va Si Le Toca A Usted Deme El Chance Si Es Posible De Estar En Su Funeral Decir Él Ya O Él Están Con Dios O Si Le Toca A Uno De Mis Compañeros Lo Hagan También Con Seguridad Porque A veces Uno Llega Al Funeral Al Lado Del Cajonón Serionote Serionota Y Uno Para Darle Ánimo A La Familia Hermanos Ánimo Ella Está Con Dios Él Está Con Dios Y Dios Dice Acá No Llegó Les He Dicho No Me Hagan Echar Mentira Denme La Seguridad Que Se Fueron Y Están Con El Señor Jesucristo Y Si A Mi Me Toca Mas Cuando Muera Yo No Deben Hecho El Trato Hagan Fiesta Porque Los Que Estamos Estamos En Cristo Tenemos La Esperanza De La Vida Eterna Con Nuestro Dios Y Entonces Cantaremos El Canto De Los Araganes Aquí ¿Saben Cual Es Canto De Los Araganes Afan Y Todo Trabajo Para Mi Terminará Ya Ya Quien Dice Para No Seguir Trabajando A Que Hacerlo Para Que Para Que Tener Mujer Para Que Tener Hijos Y Que Eso Nos Ayude También Para Ser Responsables Hasta Estar En La Presencia Del Señor Quisiera Invitar A Alguien Que Considerándose Con Honestidad Y Seriamente Porque No Es Un Tema Que Debe Tomarse A La Ligera Ahorita Estamos Vivos Más Tarde No Sabemos No Sabemos Y Si Todavía Hay Cierta Inquietud Sabes Que No No Calificas Porque En los Vestidos De Tu Alma Hay Ciertas Manchas Pensamientos Impuros Palabras Incorrectas Odio Rencor Raíces De Amargura Que Podrían Ser La Causa De Que El Señor Diga No Te Conozco Hoy Es El Día También Para Estar A Cuentas Con Dios Y No Tengas Pena Porque Al Final De Cuentas Peleas Por Tu Salvación Nadie Es Perfecto Aquí Yo No Soy Perfecto Estoy Luchando Por A Cada Día Mejorar Y Pido Al Padre Que A Través De Su Espíritu Santo Redargulla Mi Corazón De Aquellas Cosas Que No Son Correctas Y Yo Sea Entendido Para Esforzarme A Transformar Lo Que A Dios No Le Agrada Mujer Ni Yo Te Condeno Vete Y No Peques Más Jesús Sincero Que Vivo